La institución La Paz, sede Leticia Arango, tuvo una construcción de su segunda etapa. En total quedó con 7.940 metros cuadrados, entre los cuales tenemos dos aulas para preescolar, 25 aulas para estudiantes, una aula múltiple que se puede convertir en tres salones, tiene dos ascensores para los niños en situación de discapacidad y adicional, en Ornato, tiene 1.240 metros. La inversión fue de 9.934 millones de pesos entre el municipio, el área metropolitana y la gobernación. Destacaría del trabajo conjunto entre el área metropolitana y el municipio de Envigado que se ha logrado a través de unos aportes económicos poder entrar a reformar y construir unas instituciones educativas que necesitaban dichas intervenciones. El trabajo conjunto nos ha permitido que con el dinero que nos aporta el área metropolitana podamos poner en construcción, institución educativa La Normal, institución educativa José Miguel de la Calle, la sede Alto de las Flores y la institución educativa segunda etapa Darío de Bedut. Allí se van a beneficiar aproximadamente 10.000 estudiantes con sedes que van a tener accesos para niños en situación de discapacidad, aulas amigables, con todo el entorno de tecnología para un aprendizaje mucho más ameno y más íntimo. El mejoramiento de la educación en el municipio de Envigado no solamente tiene que ver con la parte de la infraestructura. En los convenios que venimos desarrollando con el área metropolitana nos ha permitido a nosotros también mantener y mejorar los índices de calidad educativa. Con esto nosotros nos hemos mantenido a nivel nacional con el reconocimiento de ser el mejor municipio y tenemos los mejores índices sintéticos de calidad educativa en las instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado.